vamos ya bueno pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera con algo muy importante muy muy importante que ocurrió en Florida de lo que no teníamos conocimiento pero qué bueno que sí lo expuso el querido Ramón Flores ahí en la conferencia de prensa mañanera resulta que el gobierno fascista anti inmigrante y anti mexicano de Florida cuya cabeza es el racista de Ron de Santis finalmente detuvo un mexicano en una supuesta revisión de rutina porque supuestamente estaba trasladando de Georgia a la Florida aún a indocumentados no mire no se da muchos datos al respecto esto podría dar trase de su propia familia que todos son indocumentados incluido él pero esto es lo que previene la ley que si una persona va con su familia en el coche en Florida y no tiene documentos no está pues es una palabra incorrecta pero no está legalmente en el país no no entró legalmente entre comillas al país entonces no podría de ninguna forma tendría problemas penales imagínese usted también sería problemas penales bueno está y se me está metiendo por ahí un audio estábamos viendo que se metió por ahí un audio que teníamos ahí corriendo pero ya ya lo quitamos esto preocupa porque ya detuvieron a un mexicano el cónsul está haciendo las gestiones al respecto pero este es un acto de fascismo una detención cruel e inhumana y por supuesto que tiene que ser exhibida tiene que ser cuestionada yo espero que el presidente lópez obrador tome cartas en el asunto y que se pueda defender a nuestros paisanos que se encuentran ahí en la florida y que se enfrentan a ese gobierno fascista de ron de santis pero mire fue una conferencia en la que se trataron temas internacionales hablando de esto y seguimos en el mismo clip nada más quiero comentar que el presidente lópez obrador interrumpió su conferencia de prensa mañanera para hacer una propuesta de cese al fuego para decir que ese es el primer paso entre israel y gaza israel y palestina aseguró que lamenta mucho lo que se está viviendo entre israel y gaza y que la propuesta de su gobierno es un cese al fuego inmediato que se tendría que ser el primer paso algo que se ha pedido aquí y allá en muchas partes pero se reporta que naciones unidas han estado vetando ese cese al fuego por la intervención de algunos países por el planteamiento de otros se ha estado vetando el mismo papa francisco se hizo este llamamiento lo ha hecho lo ha hecho amnistía internacional médicos sin fronteras lo ha hecho human rights watch lo han hecho los organismos adyacentes a precisamente naciones unidas que tienen que ver con con derechos humanos pero continúan las refriegas en contra del territorio de gaza estaba viendo antes de que comenzáramos con usted un vídeo en que llevan ahí una especie como transmisión en vivo que se dio entre unos jóvenes un joven palestino y dos soldados jóvenes del ejército israelí la los planteamientos de estos soldados son terribles lo amenazaron de que lo iban a matar si lo encontraban y etcétera pero bueno es una circunstancia terrible esto en lo general es en verdad el horror el terror el infierno de la guerra y pues en esto el presidente lópez obrador pide que haya un cese al fuego ese es el llamamiento de méxico un cese al fuego inmediato en otros temas internacionales seguimos en este mismo clip le quiero comentar que el presidente dio más detalles sobre la reunión que tendrá este fin de semana el domingo con varios pues presidentes que son pues hay que decirlo así en países expulsores de inmigrantes ahora que hablábamos de los inmigrantes el presidente habla de cómo es que estará reuniéndose con el presidente de no nos quedó claro cuál si el nuevo el que todavía está de guatemala el de ecuador no que son los controvertidos en estos momentos pero que asimismo estará con el presidente de cuba miguel díaz canel el presidente de colombia gustavo petro quien acaba de reportar que sufre una caída pero que ya está bien no la presidenta de honduras xomara castro el primer ministro de haití ariel amri y el presidente de venezuela nicolás maduro así como le comentaba a los mandatarios de ecuador y guatemala me parece debe de ser así porque siempre es este es el caso también debe estar incluido en esto el primer ministro de belice un país que por alguna razón los mexicanos no no sé no 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 miramos tanto hacia no pero también es considerado en este tipo de reuniones una reunión que tendrán en ahí en la ciudad de méxico el domingo para que no se la vaya usted a perder